Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número cero. La segunda balota es la número dos. Continuamos con la tercera balota, es la número siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número ocho. 0278 es el Chontico Noche para el miércoles siete de febrero del año dos mil veinticuatro. Felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.